Familiares de una mujer fallecida por enfermedad pidieron la intervención del Ministerio Público y policías, a quienes les terminaron negando información y acceso a la casa donde yace el cadáver. La señora Josefa González Robles, de 93 años, murió en el andador de los Alpes 109 en la colonia Volcanes. Policías dijeron que para que el personal investigador se retirara del lugar, requirieron de una copia de la documentación, es decir, del expediente médico de la anciana, pero los familiares se negaron a ello, informó para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.